¡Es el duelo! ¡México contra Estados Unidos! ¡Es el duelo! ¡Es el duelo! ¡Es el duelo! ¡En la cena, los representantes de la Unión Americana, el Gringo Lenko! ¡Aparece también el gato negro, Flacaz y Chicano Power! ¡Para servir a usted, representantes de Estados Unidos! ¿Pero quién viene por México? ¡Aparece, señoras y señores, Lagos de Moreno, Jalisco, para el mundo! ¡Es la trifleta más explosiva! ¡Vienen a acabar contra los representantes de Estados Unidos! ¡Porque ellos son México! ¡Ante ustedes, los hermanos dinamitos! ¡Este duelo, más que de nacionalidades, es de orgullo! ¡Por eso hay seis rudos en la escena! ¡Porque estos sí saben dirimir sus problemas entre ellos! ¡Luchará México contra Estados Unidos! ¡A ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo! ¡Por los Estados Unidos aparece Chicano Power! ¡Lo acompaña el gato negro más rudo de los Estados Unidos! ¡Él es... ¡La... ¡Cara! Como capitán de la escuadra de los rudos viene... ¡La máquina del amor! ¡Él es... ¡Los... ¡Los... ¡Machín! ¡Los... ¡Machín! Representando a México, los hermanos dinamita, el menor de la dinastía y con un duelo ya casado con Black Card, ¡Bienvenido sea a Mérida, Universo 3000! ¡Machín! Un hombre que también es de Jalisco, le dicen allá en Lagos del Moreno, ¡El papá del perro Aguayo, el es Chucho, Máscara, Año 2000! Capitán de los representantes de México, el rudo mayor, el capo de capos, ante ustedes, señoras y señores, ¡Carmelo Reyes, Cien... ¡Caro! Bueno, y como los referees ya los conocemos, pero si usted tiene alguna duda, le diremos que son los de lujo en la lucha libre mexicana. José Casas y el tirante es cuando es el duelo de representantes de Estados Unidos, las guapas salen, ¡Pero en serio huyendo! Las damas y los niños primero, ¡qué manera de correr! ¡Se me hace que le ponen al campeón mundial de los 100 metros y lo deja por varias cuadras! También se acabaron todo, todo la violencia guardada y aniquilada. ¡Es la verdad impresionante lo que están haciendo estos norteamericanos! ¡Tiene el grito de México, México, México! Apoyando a la tripleta representativa de México, los originarios del lago de Moreno, Jalisco, para el mundo, los hermanos Dinamita. Aquí están en esta escena explosiva, ahí está Chicano Power dándole a Chucho 2000, vea la forma en que están tratando el mantenimiento que les ponen, y de qué pues gozan estos hombres cuando están dándoles a diestra y siniestra por doquiera, señoras y señores, Arturo Rivera. Bueno, qué buenas narraciones de Don Ramón Castillo, emotivas, como emotiva está resultando la lucha, con esto que es seda, seda de la bata de Black Cat. Y es raro ver luchadores que suban con batas, pero este lo hizo, y aquí a Chucho 2000 está yendo bastante mal. Es un duelo de poder a poder, México contra Estados Unidos. Aquí está el gato negro y el gringo loco, además del Chicano Power. Nació en México, pero se fue para allá, y ahora se siente, se siente, compadre, en línea directa del tío Sam. Bueno, pues aquí ya está Chicano Power, acompañado del gringo and original Love Machine. Vaya golpe de antebrazo para someter al más pequeño en edad. Hace calistecnia, mira. Sí, 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 todo ese da tiempo este Love Machine, que es un figurón, es un personaje sensacional dentro y fuera del cuadrilátero. Love Machine seguramente va a ser la cuña que apriete quizá para que el bando de los Estados Unidos, porque los dos bandos son rugos, pues vaya en pos de la victoria. Ese Love Machine será, sin duda alguna, el personaje más importante de esta tercia, que es potente, que es agresiva, que está poniendo en afrietos a los delagos de Moreno. Por lo pronto el que ya está conociendo la violencia estilo Estados Unidos, estilo Love Machine, es este universo 2000, que le están ahí torciéndole el cuello, una torsión dolorosísima, que puede ahí lesionarle partes vitales del cráneo. Y ahora aquí está 100 caras, 100 caras que con toda su agresividad hasta el momento no se ha visto. Es el inicio, es la primera caída, ya hay estrangulación con la primera cuerda. Y ahí está este gato negro poniéndolo en afrietos, poniéndolo en una condición verdaderamente comprometedora. Love Machine, vaya forma de iniciar esta primera caída. Bien, ahí siguen castigando ahora a Carmelo Reyes, el irreverente Chicano Power, poniéndole candado al cuello, castigando a Carmelo Reyes, que trata de romper el castigo, aparece Máscaraño 2000, y aquí llega y le da con todo, Kiricuazo, ahí amagando a Chicano Power cuando aparece el gringo loco Love Machine, y empieza a dar patadas a diestra y siriestra, castigando severamente a Máscaraño 2000. Allá vemos a Universo 2000 doliéndose todavía mientras están haciendo aquí una estrangulación directa, haciendo presión con el pie en el cuello y apoyándose en las cuerdas. José Casas trata de romper el castigo, aparece Black Cat, aparece Chicano Power. Ahí también está Universo 2000 calándole la extremidad inferior a Love Machine, el gringo loco, la máquina del amor. Aquí está dándole con todo a Máscaraño 2000, Chucho, vea la forma en que están desgastados el público de Mérida, Yucatán, empieza a meterse duro con esta escuadra de los Estados Unidos, Arturo. Bueno, pues ya agarró un ritmo impresionante este Love Machine al frente de la escuadra de Estados Unidos. Dos, tres, está fuera Chucho 2000, que no es el capitán. Ahora quieren poner quieto Universo el rostro de un baquetón, como dicen las señoras, ya anda de baquetón, de coquetón, así queda Love Machine. Y vamos a ver cómo con este suplex le están poniendo quieto a Universo. Uno, dos, tres, la coordinación del gato negro y de Chicano Power. Están rindiendo frutos para que los Estados Unidos se estén apuntando la primera caída. Ya no es necesario rendir a Carmelo, capitán, porque ya estaba fuera de la escena. Al haber dos, con eso es más que suficiente. En un duelo de poder a poder, donde sacaron más marrullerías los estadounidenses, de esta forma se apuntan la primera caída. Les decimos que estamos en la Blanca Mérida, una ciudad, la verdad, hermosísima. Y la reacción de los Dinamita todavía no llega, porque esto ya es como un regalo de los estadounidenses. Había terminado la primera caída y así lo estamos teniendo. Ya a Carmelo le dejan este No Me Olvides. Televisa presente en el Poliforum Samná, con la emoción de la lucha libre, triple A. Bueno, pues ya estamos instalados en lo que es la segunda caída. La sacan de muy mala manera, 100 caras, Chicho 2000, va y lo asiste. Porque son hermanos, porque son compañeros, porque son atletas, porque son gladiadores, que tienen categoría y que saben actuar en equipo. Aquí está Universo 2000 siendo sometido por el gato negro, un hombre que es Nikon Anglosajón. Nikon quiero decir. Aquí ya se está metiendo con la capucha, mi querido Ramón. Y esto es algo que no debe ser. No debe ser porque, siendo de rudo, estoy de acuerdo que haya violencia. Pero se está metiendo al terreno en donde los de Lagos de Moreno saben responder como los hombres. Así es, y aparte aquí ya debería de haber intervenido alguno de los referis. El José Casa solamente hace el conteo. Pero ya la capucha está completamente destrozada. Castigo ahí a las clariótidas de este que es el Universo 2000 cuando aparecen sus hermanos. Ahí llega Máscaraño 2000, Carmelo, Reyes, 100 caras y empiezan a tupir. Aquí está dándole al gringo loco este Chicho 2000. Es Love Machine a que castigan. 100 caras hace cargo de Chicano Power. Mientras que Universo 2000, después de estar siendo sometido por este Black Cat, el papel ha cambiado. El público se enciende. Patadas a diestra y siniestra. Topes, golpes, patadas voladoras. Se deja apreciar por doquier aquí en el cuadrilátero donde se ha aprendido. Todos, todos los juegos de artificio en golpes. Aquí vea la forma en que mantienen a Black Cat y este Universo 2000. Ya lo traen cortito, lo estampa ahí contra el poste. Y le dice, toma tú quien vive. Rodillazos amagando. Dando a diestra y siniestra. Ahora es a Chicano Power al que le toca. Vea la furia con que lo estampan contra los sensores. Golpe en la nuca, Arturo. Y que esta emoción continúe, dice la gente. Ya se está vengando, decíamos. Lo que trae Universo 2000 y Black Cat ya es un duelo. Es un duelo fuerte. Black Cat, a pesar de ser estadounidense, tiene orígenes japoneses. Vaya saca, caray. Vaya manera de ir a acabar abajo del cuadrilátero. Vea usted la cantidad de sillas que voló este hombre que es la machine. Mientras el gato negro, aquí dándole sabroso. Entrándole a Torreón, bailando a los dinamitas. Y la dama con la playera de Piolín. Vea nada más. La aficionada más guapa y efusiva de todo Yucatán. Mírala nada más. Y quiere ayudar a su amiga. Son sensacionales este público de Mérida. Aquí no se equivoca la gente. Sabe que estos hombres vienen a darle espectáculo. Por eso vinieron al gimnasio, al auditorio. Más bien Poliform Zamna. Ese vendaje que trae ahí. Algo le están diciendo. El gringo loco dice. Me no understand nothing the Spanish. Aquí, bueno, por lo pronto, está Chicano Power. Y la emoción que continúa. ¡Ah, caray! ¡Está Calvario! ¡Está! Está, pues, no es Enrique Bermúdez. No, porque no tiene los ojos rasgados. Y tampoco usa bigote, pero podría ser su hermano gemelo. Aquí están dominando ya los lagos de Moreno. Los reyes poniendo ahí muy en alto el orgullo. Se metieron en terrenos muy peligrosos. Va a cambiarse la máscara porque es una vergüenza ese rostro. Todavía sin caras lo persigue. Y aquí la emoción sobre el candidato. Así es, alcanzó a poner una patada en la espalda. Y ahora quienes reciben el castigo es Chicano Power y Love Machine. Estos son los que van a servir el castigo. Lo están recibiendo mientras Black Cat se fue por otra capucha. Aquí es el gringo loco. Vea la forma en que el rostro refleja el dolor. Un ritus patético de Love Machine. Love Machine proyectando y castigando el hombro que ya se le ve lastimado porque trae un vendaje. Aquí está el Chicano Power fuera del encordado. Van ahora los tres dinamitas contra Love Machine. Y ahora sí, el público empieza a gritar México, México, México. Qué apoyo han recibido estos dinamitas. Qué apoyo del público de Mérida. Y más porque están en representación de México. Este es el capitán de los representativos de Estados Unidos. Y aquí le están haciendo ver su suerte completamente. Continúa el castigo. Se le cargó el trabajo a Love Machine. Tres contra uno en la escena. Está pidiendo como los maderos de San Juan. Pide pan y no le dan. Y ya viene de regreso Black Cat. Ah, pero no viene con las mejores intenciones. Una dama quiso aquí. Ah, ¿quién está escondido? ¿Hay alguien escondido ahí? Hay alguien que tiene una toalla. Me parece que es Eddie Guerrero. Hay que tener cuidado de Arturo. Bueno, se agachó Black Cat. Sí, es Eddie Guerrero. Eddie Guerrero que aparece en la escena. Vaya, vaya pamba. Eddie Guerrero. Sabíamos que andaba en Japón. Ha de haber regresado. Y está ayudando a los estadounidenses. Él es oriundo del Paso, Texas. Y aquí va a haber descalificación. Claro que sí. Descalifican por intervención de Eddie Guerrero. Y aquí ya el señor Casas se tiene que poner también violento. Banderas de Japón y Estados Unidos en su uniforme. Y Black Cat lo consiguió. Mientras que a Lomas y a Chile le dan castigo. Ni enterados andan que ya ganaron los otros dos dinamita. Bueno, pues aquí este que fue la mosca en el pastel fue precisamente Eddie Guerrero. Que lo transformó su temperamento al ver que iban ya dominando a los reyes en contra de los estadounidenses. Llegó y le dio severa patiza como ahora estamos viendo entre Chicago Power y Black Cat. Que luce una variante de su máscara. Una máscara más llamativa que la anterior que ya fue rota por los reyes. Y Eddie Guerrero vino a poner el desorden. Quiso poner un freno a la violencia de los reyes. Pero solamente desacarreó la mala fortuna. Porque de esta forma los descalificaron mi querido Ramón. Y ahora las cosas pintan para ponerse peor que al principio. Así es, aparte de no tener vera en el entierro. Llegó con líquido, se lo arrojó en la cara. Así en caras y por eso también vino la descalificación Arturo. Bueno, aquí el director de Triple A, Antonio Peña. A quien vemos de espaldas. Está pues invitando a Eddie Guerrero que se salga. ¿Por qué no? Le dice Black Cat, es mi compadre. Me va a pagar los tacos de cochinita. Pero para nada. Aquí suena el silbato para la tercera caída. Tiene que llegar ahí. Pues la autoridad. La autoridad. Y Eddie Guerrero dice, yo no me voy. A mí me invitaron. Aquí Black Cat está haciendo algo indebido. Pero la pasión ya cayó. Mientras que A, Martinete. Martinete, Martinete. Ultra Super R contra prohibidísimo esto. Lo que acabamos de ver. Y que es la especialidad de la casa. Ya se lleva a Eddie Guerrero. Pero nadie se dio cuenta de ese salvaje Martinete. Todos estaban distraídos Arturo como ahora. Agarran distraído al más pequeño de los dinamites. Les agarran a sillasos ahí a Carmelo. Agarran a sillasos a Universo. Los referentes estaban distraídos tratando de sacar a Eddie Guerrero. Y eso lo aprovechó Lombachín para poner en su lugar a uno de los reyes. A Chucho 2000. Le aplicó el Martinete, mi querido Ramón. Y todavía vemos ahí cómo se queda de olvido Lombachín. Pero el que está de alguna forma inconsciente. A merced de lo que puede alcanzar es Chucho 2000. Ahí. Ahí lo puede usted apreciar. Después de ese castigo. Un luchador queda severamente lastimado. Inconsciente. Está Chucho 2000. Inclusive puede peligrar su carrera por la lesión que se le da a las cervicales con ese castigo llamado el Martinete. Exactamente. Porque el Martinete va directamente a las cervicales. Lo ideal. Lo mejor. Lo que recomiendan los cánones. Es ni moverlo. Pero el cariño de los hermanos va mucho más allá en este momento. La pasión estalló. Lombachín lo volvió a hacer. ¿Cuántas veces no se lo vimos hacer a Blue Panther? Es la especialidad de la casa. Él sabe que actuó mal. Pero en este momento ya las situaciones están de otra forma. Se violentó la cosa. Vaya lucha que estamos viendo en la tercera caída. Bien. Pues la verdad es que fue una situación dramática. Todavía el tirante subía y apoyaba ahí. Revisaba a los Machines. Aquí estamos viendo a Universo 2000. Montoneada que le están dando. Es el menor de la dinamita. Pero sin embargo sacó la casta. Y aquí lo están estampando. Vea la forma en que le castigan ahí el cráneo. Estampando la lona. Las patadas a diestra y siniestra. Esto es la descalificación desde hace tiempo. José Casas. Reyes Nanda. ¿Qué es lo que están haciendo? Y la máscara. Simplemente un hilacho ahí. Protegiendo la parte frontal del rostro de este que es Universo 2000. Carmelo Reyes está asistiendo ahí a Chucho 2000. Y arriba se arma la rebatinga. Bien. Tañé José Casas. Esto es el pandemonium. Y que debería haber terminado desde hace rato. El rostro de desesperación. El rostro de desesperación de Carmelo lo dice todo. Jesús está severamente lesionado. Aventó la toalla. Como para decirnos rendimos. Y así lo toma el tirantes. Así lo tomó el tirantes. Aventó la toalla. Porque hoy no va un triunfo de por medio. Va la salud. Va la condición física que pueda guardar su hermano. Aventaron la toalla. Y al aventar la toalla es decir. Nos rendimos. Gan a Estados Unidos. Pero que lucha. Fudo de todo. Como en botica. Sí, así es. Aquí vemos a Universo Dofil. Que ya se ha desfallecido. Después de la severa dotación. Ración de dolor que le dieron. Estos estadounidenses. Que se están regocijando en la victoria. Una victoria que no se merecen. Porque desde luego actuaron de mala fe. No actuaron como un rudo de categoría. Y emplearon todo lo que tenían a la mano. Para poner en tela de juicio. La capacidad de los reyes de Lagos de Moreno. Ahí hay que anotar. Mi querido Ramón. Que Reyeslanda y tirantes. Quiero decir. Tirantes y tropicasas. Debieron de haber descalificado. Desde hace muy buen rato a los rubos. Porque estaban atacando a los tres. A Universo 2000. Y solamente hasta que Carmelo Reyes. Aventó la toalla. Fue cuando dieron por terminada. La lucha. Pero en favor. Del bando que no debería de haber ganado. Así es. Desafortunadamente. Pues los referis no tuvieron. Ahora sí. Mucho que hacer. Allá arriba del encordado. Vimos faltas a diestra y siniestra. De esta tripleta de los Estados Unidos. Y pues Carmelo Reyes. En el afán desesperado. De ver a sus dos hermanos. Completamente desvanecidos. Arrojó la toalla para rendirse. A Chucho 2000 se lo llevaron en camilla. A Universo 2000 lo traían así catado. Y está completamente. A estos hombres. Lastimados Arturo. Bueno. Pues caray. Lo que hemos visto fue espectacular e impresionante. Seguramente esto no quedará aquí. Esto tiene cuerda para mucho más en los retos.